Muy buenos días, un gusto estar con ustedes ya en el día lunes, placer iniciar una nueva semana informándoles, somos Hechos AM y estamos listos para contarles lo que es noticia hoy, tanto aquí en El Salvador como en el mundo, traemos la información del tráfico, lo que está ocurriendo en el clima y por supuesto, información deportiva. Buenos días compañeros. Muy buenos días, un placer como siempre llevarles las noticias más destacadas, lo que ha ocurrido durante las últimas horas y un agradecimiento especial para quienes nos acompañan a través del 104.5 FM en Radio Sonora, somos información al instante, pero también para quienes ya están conectados con nosotros a través de las diferentes plataformas en Facebook, nos pueden buscar como noticiero Hechos y desde cualquier parte del mundo se puede informar con nosotros. Hoy lo vamos a tener en nuestro tema del día, le vamos a estar presentando detalles de algo que nos afecta a todos, si tiene que ver con el transporte colectivo, el deterioro del sistema integrado de transporte del área metropolitana de San Salvador. Así que como siempre, nosotros ponemos a disposición estas temáticas para que usted nos deje su comentario, puede hacerlo a través de cualquiera de nuestras redes sociales, participe. Buenos días, buenos días, Manuel, Célida, Carlos, amigos televidentes, muchísimas gracias. Habíamos dicho que era bien difícil que lloviera viernes y sábado, así fue, pero que era un poquito impredecible el domingo y terminó siendo eso porque llovió muy fuerte a eso de las 7 de la noche, aquí al menos en la zona antiguo Cuscaplana. Así es, eso es importante porque ya les habíamos planteado la situación que está viviendo el oriente del país, donde mucha gente está preocupada porque las cosechas estaban o están en muy malas condiciones a raíz de la falta de lluvia, pero vamos a conocer más del clima más adelante. Mientras tanto, vamos con Antonio Valladares, que está listo ya con su primer reporte. Antonio, muy buenos días, un gusto que estés con nosotros en este inicio de semana. Gracias. De igual manera, un verdadero gusto a la comunidad de Salud de la Iglesia de Noticiero Oeste. Fíjense que estaban hablando un poco acerca de las condiciones del clima y precisamente las condiciones climáticas también suelen generar accidentes de tránsito. Ya les hemos hablado un poco al respecto y precisamente sobre la carretera que conduce a Santa Ana, sobre la carretera Panamericana, específicamente sobre el kilómetro 17. Este accidente de tránsito dejó como saldo al menos una persona lesionada. Y pongan atención a lo interesante de este caso. Fíjense que este vehículo, que aparentemente según las autoridades lo denominaron como un taxi pirata, llevaba en viaje a una persona, transportaba a un cliente cuando se generó este percance vial. ¿Cuál fue la razón del accidente? Básicamente dos factores. Uno, la excesiva velocidad y el otro, como les mencionaba, las condiciones en las que se encontraba la carretera debido a las lluvias que se habían registrado algunos minutos antes. Y fíjense este punto. El conductor de este vehículo, cuando tuvo el percance, decidió darse a la puga y dejó a su cliente ahí en ese lugar. Esto confirmaron las autoridades, presuntamente porque el conductor de ese vehículo no portaba los documentos en regla y antes de enfrentar la justicia, pues decidió dejar abandonado el automotor junto con la persona a quien él transportaba. Esta es parte de la información que se ha generado durante las últimas horas. Las condiciones del tiempo suelen generar que las calles se pongan un poco más lisas y esto es más propenso para accidentes de tránsito. Y por supuesto, cuando las personas no tienen precaución cuando están al volante, también es otro factor que suele influir. Así que el llamado para nuestros amigos automovilistas. Iniciamos la semana con tranquilidad, pidamos la Dios paciencia y por supuesto pongamos atención sobre la carretera. Compañeros, esa es la información que les tengo a esta hora. Así es, Antonio Valladares, hay que tener mucha precaución, estar atentos también a la señalización y a todo lo que está ocurriendo. Porque también de pronto se ponen controles vehiculares, se ponen conos para indicar que se está tomando alguna medida o se va a poner en marcha algún tipo de medida para, digamos, favorecer el tráfico. Hay que estar siempre atento a todo esto que está ocurriendo, atento también a que siempre a veces hay vehículos, vehículos pesados o vehículos de cualquier tipo que se han quedado. Hay que estar muy atentos a la carretera porque de pronto no hay señalización de estos vehículos. Así es que hay que hacer el llamado para que comencemos bien la semana. Antonio Valladares. Correcto, y las autoridades, por supuesto, ya han anunciado que están implementando diferentes planes. Se espera que con esto se logre reducir un poco la cifra de accidentes, pero también mucho tiene que ver la precaución que uno como conductor pueda tener. Exactamente, Antonio, vamos a estar pendientes del tráfico, volvemos contigo más adelante. Mientras tanto, vamos a otras informaciones que son noticia en este día lunes, inicio de semana. Así es, El Salvador amanece sin magistrados de la Sala de lo Constitucional. A los diputados se les venció el plazo y aún no se ponen de acuerdo para la elección de los nuevos funcionarios. Y también les contamos que familiares y amigos dieron el último adiós a los restos de Jocelyn Abarca, la joven asesinada y desmembrada por su compañero de vida. En el campo político, la diputada Karina Sosa podría ser la compañera de fórmula de Hugo Martínez. La diputada ya fue inscrita como precandidata a la vicepresidencia por el partido FMLN. El Colegio Médico presentará en los próximos días nuevas propuestas para mejorar el sector salud en el país. Ya le contamos de qué se trata. A nivel inicio, parece que se agudiza la crisis. Este fin de semana llamaba mucho la atención este ataque a una iglesia en Nicaragua. Un tema al que le damos seguimiento y que también más adelante le vamos a presentar más detalles. Pero regresamos a lo que ocurre acá en nuestro país para enlazarnos con uno de nuestros equipos. Marcela Rivera nos tiene su reporte. Buenos días, Marcela. Muy buenos días, compañeros. Y precisamente le estamos dando seguimiento a un operativo Casa Segura que se está llevando a cabo en la colonia Nicaragua 1 y 2 por parte de las diferentes unidades de la Policía Nacional Civil en conjunto con los elementos de la Fuerza Armada. En esos momentos estamos viendo que se está verificando también a los usuarios de esta residencial. Los voy a dejar también con parte del ambiente que se tiene. En esos momentos se les está interrogando a las personas que se encuentran en este lugar. Y bueno, este es parte del operativo que se está llevando a cabo en la colonia Nicaragua. Estamos viendo que son varios los elementos que se encuentran en la zona desde muy temprano. Y esto para verificar que algunas de estas casas no hayan sido usurpadas. Este es el ambiente que se mantiene. Se está verificando cada una de las viviendas que se encuentran en este lugar. Y por supuesto se está verificando los documentos únicos de identidad. A ver si no se tiene algún tipo de orden de detención en contra de las personas que residen en el lugar. Sí, de hecho vemos que se están cotejando, Marcela, se están cotejando los documentos con los recibos de servicios. En este caso creo que teníamos un recibo de servicio de agua. Y evidentemente lo que están haciendo es verificar si corresponde la casa a la persona que aparece en el documento con quien está habitando ahí. Así es, esto es precisamente para verificar si las personas que se encuentran en estas casas tienen ellos de verdad la propiedad de una de las viviendas. Y estamos viendo también, vamos a hacer un recorrido para que ustedes vean también el panorama que se mantiene afuera de este pasaje. Y es que también hay varios elementos, varias patrullas que se encuentran desde muy temprano en este lugar. Recordemos que esta no es la primera acción que se lleva a cabo en zonas consideradas conflictivas por parte de la Policía Nacional Civil y también de la Fuerza Armada. Así es, esto es específicamente parte de la Delegación San Salvador que está implementando, como Marcela nos comentaba hace unos minutos, el operativo Casa Segura en Comunidades Nicaragua 1 y 2. Si usted todavía no se ubica, esto queda en las inmediaciones del Zoológico Nacional como parte de las medidas del Plan San Salvador. Ahí veíamos también en algunas imágenes cómo estos agentes de la Policía Nacional Civil estaban realizando registros a posibles sospechosos y también cotejando la información con los habitantes de esta comunidad. Todo esto para poder dar esta sensación de seguridad a las personas que viven en los alrededores de esta zona y por supuesto constatar que no existe el desarrollo de ilícitos en esta comunidad, Marcela. Así es, precisamente ya hemos visto en varias ocasiones que se han llevado a cabo este tipo de operativos y también vamos a ver si podemos conversar con el oficial encargado para que nos comente más acerca del accionar que lleva a cabo desde muy temprano la Policía Nacional Civil y también cuántos son los elementos que están participando en este operativo. Recordemos también que eso consiste en verificar si las personas que se encuentran en este lugar son propietarios y que no haya ningún tipo de usurpación para garantizarle la seguridad a todas aquellas personas que residen en la zona. Estamos hablando de la Colonia Nicaragua 1 y 2. Marcela, no hay ningún hallazgo que reporten las autoridades, algo que haya que destacar. Fíjate que por el momento acaba de iniciar ese operativo y por el momento no se tiene ningún tipo de anomalía, sin embargo esa acción va a continuar, así que nosotros nos mantendremos pendientes de qué es lo que ocurre. Si logran localizar a un individuo que no debía estar en esa zona o qué es lo que pasa más adelante. Sí, a veces es fortuito esto, ¿verdad? Ni siquiera hay orden de captura contra alguien, lo veíamos en la 29 de agosto y las personas, los que se sienten perseguidos, son perseguidos por la ley, pues se alborotan y se van sin necesidad de que llegue la autoridad con órdenes de captura. Es parte de lo que puede suceder aquí, pero de momento vos nos informás, Marcela, todo transcurre en la normalidad, es decir, realizando estas pequizas. Escuchemos. Así es, y precisamente vamos a hablar con el oficial para que nos comente más detalles acerca de este operativo. Muy buenos días, coméntenos, inspector, ¿en qué consiste? ¿Cuántos elementos son los que están participando? Bueno, sí comentarle de que hemos amanecido esta semana con este dispositivo más que todo preventivo de casa segura, verificando cada una de las viviendas de las personas que habitan en este lugar para verificar que no hayan casas usurpadas o casas usurpadas por sujetos que pertenecen a alguna estructura delincuencial. Estamos participando personal de la sección táctica operativa, subdelegación San Jacinto y personal de la Fuerza Armada. Y a los alrededores andamos siempre pendientes con el personal de emergencia 911. Ahora bien, ¿esa zona es considerada como de alto riesgo? ¿Hay alta incidencia delincuencial en este lugar? Pues no la tenemos catalogada como alta incidencia delincuencial, pero sí es una forma preventiva porque estamos verificando alguna información que estamos queriendo verificar. ¿Las personas que se encuentran acá están identificando si tienen algún tipo de detención? Estamos verificando si tienen algún tipo de orden judicial, pero tenemos otro tipo de información, pero eso es lo que se está cerciorando. ¿Algún hallazgo hasta el momento? Por el momento ahorita solamente tenemos hallazgos preventivos, ahorita estamos ejecutando la prevención. Si en todo caso obtenemos alguna persona que posee alguna orden judicial, se lo vamos a hacer del conocimiento. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno compañeros, esa es parte de la información que se está llevando a cabo en la colonia Nicaragua 1 y 2. Bueno, muchas gracias Marcela por el reporte. Esto es parte de lo que ha ocurrido desde las últimas horas. Tú decías un operativo que se lleva a cabo en coordinación con elementos de la Policía Nacional Civil y elementos de la Fuerza Armada, que hasta el momento no dejan mayores resultados, nada que haya que destacar. Nos vamos a mantener pendientes, como tú lo mencionabas, esto continúa una información aún en desarrollo. De ser necesarios nos estaremos enlazando más adelante. Así es, nosotros le estaremos dando seguimiento a este operativo y más adelante le estaremos informando acerca de los hallazgos que se puedan encontrar. Bueno, ahí tenemos parte de la información que está en desarrollo en esta mañana de día lunes, pero vamos con otras informaciones también que son noticia este día. El país no tiene y amanece este lunes sin magistrados de la Sala de lo Constitucional. El fin de semana, específicamente ayer 15, se venció el plazo de los magistrados salientes y los diputados aún no han logrado ponerse de acuerdo para elegir a sus sustitutos. Este lunes, El Salvador amanece sin sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Los magistrados salientes llegaron hasta este domingo 15 de julio. Los diputados de la Comisión Política aún no logran ponerse de acuerdo para elegir a cinco magistrados propietarios y a siete suplentes. Ya había consenso para reunirse la tarde de este domingo y después realizar la sesión plenaria. Para las seis de la tarde, para celebrar una sesión mañana, domingo, después de las seis de la tarde, en un afán de cumplir con los tiempos que nos da la Constitución de la República. Sin embargo, por medio de redes sociales, el presidente informó que a petición de los coordinadores de los grupos parlamentarios, se suspendió la reunión y la plenaria programada para este domingo. Aunque los diputados se habían comprometido a respetar el plazo establecido, en esta ocasión, como en muchas anteriores, no fue posible ponerse de acuerdo. La mayoría podemos hacer ahora el trabajo de confrontar listas y ver las coincidencias que tenemos entre todos y sobre eso empezar a hablar el día de mañana. La posibilidad de que elijamos de forma independiente, candidato por candidato en el pleno, para evitar la posibilidad de que se entrampen la elección si proponemos planillas concretas por parte de cada una de las fracciones. A la fecha, cada partido ha entregado un listado de 15 candidatos. Entre los nombres que más se repiten, está el de Carlos Rafael Pineda, que es el jefe de la sección de Providal de la Corte Suprema de Justicia. Sonia Elizabeth de Madrid, actual procuradora general de la República. Oscar Luna, exprocurador de los Derechos Humanos. Además, Oscar Armando Pineda Navas culminaba su periodo como presidente, pero continúa como magistrado. ¿Podría ser reelecto en el cargo? Apoyaríamos la continuidad del doctor Pineda Navas como presidente de la sala de lo constitucional y por consiguiente presidente de la Corte Suprema de Justicia. La elección debe hacerse de un listado de 30 candidatos que presentó la Federación de Abogados y el Consejo Nacional de la Judicatura. Para Noticiero Hechos, Raúl Hernández. Y a propósito, este día, Cristo Sal presentará su postura sobre la sentencia emitida por la Sala de lo Constitucional el pasado viernes 13 de julio a favor de las víctimas del desplazamiento forzado causado por la violencia. Esta sentencia forma parte de los seis amparos presentados por esta organización durante 2017 y 2018. Además, ofrecerán una reacción desde el punto de vista técnico y sobre el seguimiento que darán a esta sentencia. Hablemos de política y como se lo adelantábamos en nuestros titulares, la diputada Karina Sosa se inscribió como precandidata a la vicepresidencia de la República por el FMLN. Esto ya con miras en las elecciones del próximo año. La próxima semana se realizarán las elecciones internas del FMLN para definir si Sosa se convierte en la compañera de fórmula de Hugo Martínez. Así fue recibida la diputada Karina Sosa en la sede central del partido FMLN. Decenas de personas la acompañaron en su inscripción ante la Comisión Especial Electoral como precandidata a la vicepresidencia para las elecciones del 2019. Asegura que fue una decisión difícil, pero que la toma con mucha responsabilidad. He atendido el llamado de diversos sectores del país. He atendido el llamado también de mis compañeros, de mis compañeras que han estado pidiéndome que tome en consideración dar este paso tan importante para nuestro país y por supuesto para nuestro partido. Aunque el próximo domingo se realizarán las elecciones internas del partido, para la vicepresidencia todo indica que la diputada será la compañera de fórmula del candidato a la presidencia, Hugo Martínez. Porque por ahora no tiene contrincante en el proceso interno. El partido de izquierda busca su tercer periodo en el gobierno. Bueno, vamos a construir un programa de gobierno que será construido como ha sido el estilo del partido FMLN, de cerca a la gente. Bueno, también su servidora ha participado en esos procesos de construcción y nuestro candidato ha dicho que desde ya el contacto que está realizando con la población salvadoreña le está permitiendo ir delineando esos grandes trazos de lo que será nuestro programa de gobierno. Al ser cuestionada sobre su relación con Martínez sostiene que han trabajado juntos desde hace varios años. Cuando él asumió como canciller ella tomó su lugar en la asamblea legislativa como diputada propietaria. El tema en el que más han coincidido es en el de migración. Ambos han buscado proteger a los salvadoreños en el exterior asegura. Y ha habido una coordinación y un trabajo complementario. Él desde la cancillería y en el caso mío desde la Comisión de Relaciones Exteriores que justamente lo que hemos buscado es coordinar y hacer que los temas que tenemos en común se puedan ver con una visión de país que para nosotros es sumamente fundamental. El domingo 22 de julio la militancia del partido podrá participar en las votaciones internas día en que se confirmará su candidatura a la vicepresidencia por el partido FMLN. Con imágenes de Juan Casellano se informó para Noticiero Hechos Kelly Ábrego. Y en momentos en que se desarrollaba el evento político de la precandidata del FMLN, los globos liberados como parte de la actividad hicieron contacto con cables del tendido eléctrico y provocaron un cortocircuito. Resultó una persona lesionada. Al lugar llegaron las instituciones de socorro para atender el incidente. Realmente vamos viendo que hay una persona que ha sufrido una pequeña quemadura de primer grado a nivel de miembro inferior, tres personas con crisis nerviosa y las quemaduras de primer grado han sido la consecuencia de problemas en el tendido eléctrico. Según manifiestan que fue que lanzaron unos globos con helios y uno de los globos como que explotó lo que es en el alambrado y esto hizo que generara lo que es la chispa, que es una de las chispas que le cayó a una de las personas que ha salido afectada. Y también la diputada Karina Sosa, quien busca la candidatura a la vicepresidencia como mirábamos, participó en la primera actividad junto al candidato a la presidencia por el partido en poder, Hugo Martínez, en el municipio de Rosario de Mora, donde fueron invitados a la asamblea municipal de esa ciudad. Es momento de que hagamos nuestra primera pausa comercial, agradecemos a las personas que nos han sintonizado en esta primera media hora a través del 104.5 FM de Radio Sonora. Regresamos enseguida, no nos cambien. Regresamos enseguida, no nos cambien. Regresamos enseguida, no nos cambien. mayor complicación. Donde sí se observa un poco más la carga vehicular, quizás detenida, pero era debido al semáforo, son las personas que van buscando hacia el occidente, subiendo sobre la Manuel Enrique Araujo para llegar a Santa Tecla. La avenida olímpica se las muestro en este preciso momento, donde no hay mayor complicación para poder circular en estas vías. Parte de la información que les tengo a esta hora, compañeros, con el tráfico vehicular. Bueno, gracias Gerardo Borja, ahí tenemos parte del panorama con el que estamos comenzando la semana, hasta el momento muy favorable, pero todavía está muy temprano, así es que esperemos que esta situación se mantenga, porque es lunes, seguramente muchas familias todavía están preparándose para llevar a los niños al colegio, mucha gente está preparándose para comenzar la jornada laboral, y es por eso que tenemos este ambiente va a ser muy, digamos, despejado para poder manejar en esta mañana de lunes. Prácticamente sin ninguna complicación. Gerardo, muchas gracias por compartirnos el reporte y las imágenes. Gracias a ustedes. Bueno, vamos a continuar siempre con informaciones en el campo político, porque estos son días de muchas actividades, porque todos los partidos están preparándose ya para las elecciones del 3 de febrero de 2019. La Gran Alianza por la Unidad Nacional Gana realizó su Congreso Nacional. El tema principal fue el rumbo que va a tomar este partido para las elecciones presidenciales, como les decíamos, del otro año. Los dirigentes no confirman ni descartan una posible alianza con Nayib Bukele, pero tendría, dicen ellos, que someterse a los estatutos del partido. El periodista Julio Guevara nos amplía esta información. Cientos de militantes de Gana abarrotaron la sede del Partido Naranja durante su Congreso Nacional. Fueron diversos los temas tratados, pero acaparó la agenda a las elecciones presidenciales de 2019. Dejaron claro que participarán y que buscarán a un candidato que no quiera solo utilizarlos. El nombre de Nayib Bukele ha sonado en los últimos días y en el Congreso los dirigentes reiteraron que ya tuvieron pláticas con el líder de Nuevas Ideas. Y en ese entendimiento, tiene que decirle que el que más hemos buscado ese entendimiento es con Nayib. Es con quien más, es con quien más, hemos tenido una agenda más cercana. Pero el tema Bukele se tiene que analizar detenidamente y consultarlo a nivel nacional, porque no se trata solo de popularidad, dijo Guillermo Gallegos. Si el exalcalde de San Salvador quiere competir bajo la bandera de Gana, deberá hacerlo, pero cumpliendo condiciones dejó claro. También se está analizando desde ya el tema del candidato a la vicepresidencia. El mismo Gallegos ha sonado fuerte, pero prefiere ser prudente en este momento. En este contexto, en el Congreso se autorizó al Tribunal Electoral Nacional ampliar el plazo de inscripción de aspirantes a la presidencia hasta el 25 de julio. Con imágenes de Alfredo López, Julio Guevara. Noticiero Hechos. Y quien habló de este tema también fue el polémico exalcalde de San Miguel, Wilfredo Salgado. Él aseguró que respetará la decisión que tome su partido con respecto a la fórmula para las elecciones presidenciales del próximo año. El polémico exalcalde de San Miguel parece estar interesado en ser el compañero de fórmula de Nayib Bukele, en caso de darse una alianza. Hasta que se concretice le voy a decir cómo lo veo, porque no lo veo tan firme eso tampoco. El tema de la vicepresidencia, ¿cómo quedaría? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, ahí el partido tendría que elegir y si el diputado Gallego quisiera participar en el cargo nosotros lo apoyaríamos a eso. ¿Y Wilfredo Salgado quisiera participar? Si me ponen de choto sí, pero no tengo pisto para campaña, no tengo dinero para campaña. ¿Pero sí le gustaría? De choto sí. Y siempre en temas políticos, el candidato a la presidencia de la República por el partido ARENA, Carlos Calleja, se reunió con representantes del sector de educación del departamento de San Miguel, a quienes escuchó para conocer los problemas que enfrentan en su sector. Calleja llegó a un acuerdo de nación en educación que es prioridad, según menciona, pues ayudará a mejorar de forma urgente las condiciones para que se pueda educar a los niños y jóvenes con calidad. Les informamos más temprano sobre un operativo que desarrolla la Policía Nacional Civil, una de esas acciones denominadas Casa Segura, donde se busca verificar quién vive en cada una de las casas de una comunidad. En este caso, ahí tenemos las cámaras de Noticiero Hecho que le están dando seguimiento a este tema y también tenemos a nuestra compañera Marcela Rivera. Marcela, ¿hay algún dato nuevo sobre esta operación que desarrolla la Policía? Así es, precisamente le estamos dando seguimiento a este operativo que se está desarrollando en la colonia Nicaragua, en Salvador y precisamente ahora en esos momentos van a cortar algunos de los servicios que fueron de forma ilegal establecidos como el de la luz eléctrica. Que precisamente vamos a conversar con algunos de los habitantes para que nos comente acerca más acerca de estas conexiones. Muy buenos días, coméntenos acerca de estas conexiones. No, ahorita soy sordomodiciado, yo quiero ir a trabajar nada más, así como ustedes. ¿Le había tenido problemas ustedes con la conexión? Gracias a Dios, primera vez, primera vez, sí. Bueno, entonces esa es la parte de la información que se tiene, compañeros, se ha logrado identificar algunas personas que tienen conexiones ilegales como el del servicio de la luz y que ya fueron cortadas por parte de las autoridades. Aún continúan las verificaciones en cada una de las viviendas para evitar que algunas personas hayan usurpado este lugar. Ese es el panorama que se mantiene, estamos viendo parte de la accionar que aún continúa a esta hora de la mañana. Así es, Marcela, ahí continúan los elementos de la Policía Nacional Civil desarrollando pues esta acción, este operativo Casa Segura que ya lo hemos visto en otras colonias y lo hemos visto en otras comunidades y siempre el objetivo es el mismo, verificar situaciones como la que está ocurriendo en este momento, verificar que no haya conexiones ilegales de servicios y esto se ha detectado no solo una, sino muchísimas veces donde hay pues este tipo de conexiones. También se verifica quiénes son los que habitan en las casas y si estas personas pues las están ocupando, ya sea porque las tienen arrendadas o porque son propietarios o detectar si hay algún tipo de usurpación. Sí, también veíamos hace tan solo unos minutos. Así es, precisamente. Marcela, veíamos hace unos minutos cómo estaban constatando incluso con recibos y documentos en mano. Así es, precisamente como lo que ustedes veían en las imágenes es parte de las verificaciones que están realizando, si las personas que aparecen con el número, con el nombre completo están en cada uno de los recibos, también están verificando algunos de los cables, algunas de las conexiones que se están llevando a cabo en este lugar. Así que para verificar si hay demás conexiones ilegales como lo que estamos viendo en las imágenes, esta persona que entrevistaba anteriormente nos comentaba que había tenido problemas con respecto a la instalación de luz y que por eso se hizo ese tipo de conexiones. Noticiero Hechos informándole de lo que pasa en la colonia Nicaragua, donde hay un fuerte despliegue de elementos de la Policía Nacional Civil, unidades especializadas han llegado para desarrollar este operativo Casa Segura, donde están verificando quién vive en cada una de estas viviendas y en qué condiciones, en el sentido de si las casas están siendo alquiladas, si tienen propiedad sobre las mismas, a fin de que no haya usurpaciones, porque ya se ha dado en otras ocasiones que algunas de estas casas son ocupadas por personas que a veces bajo amenazas han hecho que se vayan los propietarios y se ha dado en muchos lugares y es por eso que la policía desde hace algún tiempo viene desarrollando este tipo de operación. Bueno, son parte de la verificación a que se están llevando a cabo en cada una de las viviendas, primero vienen los elementos de la Policía Nacional Civil a tocarle las puertas, a verificar si hay alguien en su interior y también corroborarse si los números de Duin corresponde o si tiene algún tipo de detención judicial o un orden judicial, esa es parte del panorama que se mantiene, estamos viendo también los elementos que están a la espera a que salga la persona que se encuentra al interior de esta vivienda. ¿Cuántas personas han quedado a trabajar? ¿Cuántas personas encuentran acá? ¿Era la puerta? Permiso, queremos verificar cuántas personas... Venga, acercado usted, quítese la camisa, quítese la camisa. Bueno, esto es parte del operativo Casa Segura que se desarrolla en las comunidades Nicaragua 1 y 2 desde muy temprano elementos de la Policía Nacional Civil en coordinación con elementos del ejército están verificando en cada una de las casas, lo que se hace es solicitar a los residentes la autorización para verificar el interior de sus viviendas y así mismo se les está solicitando la documentación legal del domicilio, se está verificando también que tengan de forma legal los servicios de energía eléctrica, de hecho ya se tuvo que hacer la desconexión en una de las casas que estaba prácticamente era una conexión hechiza la que tenían, es decir, no estaban pagando por los servicios, estamos observando como en este lugar están verificando que las personas a su interior cuenten con la documentación correspondiente, se les piden ahí los documentos y se hace una verificación. ¿Quién es el dueño de aquí del inmueble? ¿Me van a pasar el recibo de la luz? ¿Cuándo fue la última vez que lo pagaron y le dieron? Díganle a ella que nos lo muestran, voy a ver si querés. Bueno, agradecemos a nuestra compañera Marcela Rivera por este enlace en vivo, es una información en desarrollo, reiteramos, este es un operativo Casa Segura, denominado Casa Segura en la Comunidad Nicaragua 1 y 2, esto queda cerca del centro de San Salvador, así que Marcela nos estaba comentando que hasta el momento no se han registrado capturas, estas inspecciones que se desarrollan en cada una de las viviendas se han desarrollado con normalidad, los habitantes de esta zona han colaborado también, por lo menos hasta esos momentos y vamos a estar pendientes de las novedades Marcela y el resultado final de este operativo que se desarrolla en estos momentos. Muchas gracias por estas imágenes, nos vamos a enlazar contigo más adelante. Buenos días. Y en un lamentable caso, esto ocurrido este fin de semana también, tenemos ya las imágenes de lo que ha dejado el hecho que pasó en la urbanización Villa Mariona de Cuscatancinco, un agente de la Policía Nacional Civil, escuche bien, asesinó a su hijo de 14 años de edad. Según el parte oficial, el agente de nombre Luis Antonio del Cid Sánchez, destacado en la PNC de Santa Tecla, habría disparado al menor cuando este le pidió que ya no saliera, luego que varios sujetos habían llegado en horas de la noche a invitarlo a salir a departir. El elemento de la PNC estaba en aparente estado de ebriedad. El señor agente Sandoval Maravilla el día de ayer, como eso a las 18 horas, llegó a su vivienda en estado de ebriedad, luego recibió una llamada telefónica, volvió a salir. Posteriormente, como eso a las 22.30, llega nuevamente en avanzado estado de ebriedad, y a eso de las 23.30 horas, pues aproximadamente, decide salir nuevamente, por lo que su hijo mayor, de 14 años de edad, trata de detenerlo y le dice que no salga, porque es por ser una zona bastante peligrosa, según la madre del fallecido. No es el único hecho lamentable y de violencia que se ha registrado durante las últimas horas, le presentamos a continuación otros que se reportan en Apopa y San Salvador. La violencia continúa imparable y los homicidios de las últimas horas son una muestra de ello. En la colonia Valle Verde de Apopa, fue asesinado un joven identificado como Kevin Arnoldo Rosales, de 23 años de edad. Según versiones policiales, la víctima se encontraba en la casa de su abuela, cuando fue sacado por varios sujetos que después le dispararon. Otros lugares donde se reportaron muertes violentas este fin de semana son el Rosario en Cojutepeque, también en la Hacienda Corinto de Zaragoza y en Lolotique San Miguel, mientras que en la colonia Miramonte de San Salvador, dos hombres que se transportaban en una motocicleta, asesinaron a un joven que pasaba por la zona. En el lugar se localizaron más de 10 casquillos, según fuentes policiales. La mayoría de las víctimas de este fin de semana son hombres jóvenes atacados con armas de fuego. Para Noticiero Hechos, informó Raúl Hernández. Bueno, y aún concernados por el asesinato de Jocelyn Milena Abarca, familiares y amigos le dieron el último adiós en el cementerio La Resurrección, esto en San Salvador. La situación que atraviesa el país es preocupante porque la violencia se está cobrando la vida de muchos jóvenes, manifestó el pastor encargado de llevar las palabras. Jocelyn fue asesinada el 6 de julio y la Fiscalía acusa a su compañero de vida, Ronald Atilio Urbina, de haberle desmembrado y dejar su cuerpo en varias partes en San Salvador. Tenían 10 años de relación. Muchos de nosotros ahora estamos pagando a un precio duro por la criminalidad que se está dando en nuestro país. Jóvenes a temprana edad estamos enterrando ahora. ¿Y cómo es eso? Antes pasaban entierros de personas de edad, ahora niños de 13 años, de 12 años son los que están, estamos enterrando y es por la criminalidad que se ha dado. Jóvenes que están acá que no pueden trabajar a gusto, no pueden estudiar a gusto. ¿Y saben qué? Lo único que nos queda a nosotros es encomendarnos al Señor. Esta es una pelea. La ciudadanía también dio su opinión en torno a los recientes casos de feminicidios que se registran en el país. ¿Qué creen que se puede hacer para evitar que las cifras continúan al alza? Veamos lo que dijeron. Estos rostros se hicieron conocidos por una razón. Traicionaron la confianza del ser que prometieron cuidar. Atentaron contra la vida de mujeres con las que compartieron parte de su vida. Casos que continúan causando indignación y según la población se pueden prevenir. Si no nos educan más que todos nosotros como varonias a respetar a una mujer y ser machista desde el principio, creo que es el principal problema. Creerse uno como hombre que es el que manda. Bueno, en el centro de las relaciones son los dos, la cabeza de la mujer tanto como el hombre. Jimmy no estaba solo. Regresaba junto a Wendy de un paseo. Ambos dicen estar al tanto de los casos más recientes de feminicidio. Aseguran que a su punto de vista lo importante es conservar los valores en medio de una sociedad que cada día convulsiona y destila violencia. Opinan que el maltrato hacia la mujer no es un tema de estatus social. Vamos a hablar de presidentes que han estado en el gobernante y una de ellas puede ser Banta Piñato, que ella sufrió de maltrato doméstico por parte del expresidente. Aún así, otros opinan que las leyes han dado un giro importante a favor de los derechos de la mujer. Aseguran que ahora es más fácil denunciar, pero se debe promover el uso de los medios creados para prevenir estos casos. Defender a las mujeres es tarea de todos, dicen. No solo a quien uno conoce, sino que también a alguien que sea ajeno de uno, pero que conoce que está sufriendo un tipo de violencia de parte de otro hombre, creo que hay que defenderlo. En lo que va del año, más de 224 mujeres han sufrido las consecuencias de una sociedad violenta. Al comparar con el año 2017, durante el mismo periodo se registra un incremento en estos casos, al menos 22 víctimas más. La familia es la base de la sociedad. Por eso, ciudadanos creen que para reducir estas cifras, padres de familia deben estar atentos de lo que sus hijos ven y escuchan. Tiene mucho que ver, eso de alguna manera predispone también al muchacho. Así que es bien importante también todo lo que es el contenido, todo lo que ellos perciben a temprana edad. Capitalinos creen que, aunque cientos de casos de violencia contra la mujer salen a la luz, muchas prefieren ver las agresiones en sus distintas formas como algo normal. Ciudadanos opinan que se debe perder el temor y no permitir maltratos desde el inicio en una relación. Con imágenes de Alfredo López, Antonio Valladares, Noticiero Hechos. 6 de la mañana con 24 minutos. Gracias por continuar informándose con nosotros. Queremos comentarle que la red salvadoreña de medios se une a una campaña contra la violencia hacia las mujeres. Es una conducta que directa o indirectamente está dirigida a ocasionar daño o sufrimiento físico contra la mujer. Red salvadoreña de medios dice alto a la violencia contra las mujeres. Violencia patrimonial son las acciones, omisiones o conductas que afectan la libre disposición del patrimonio de la mujer. RSM se convierte en el primer medio de comunicación en unir esfuerzos con el Ministerio de Gobernación para promover de manera directa la lucha contra la violencia hacia la mujer. No es posible, no se puede seguir así. En este país tenemos que respetar y amar y cuidar a la mujer. La violencia simbólica son mensajes, valores, íconos o signos que transmiten y reproducen relaciones de dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales. Por medio de esta iniciativa se darán a conocer los distintos tipos de violencia que existen hacia este sector de la población. Además, se promueve la denuncia. Exhorta a la participación de las mujeres, de la sociedad en su conjunto, hombres y mujeres, permite educar y formar en derechos humanos a los niños, niñas y adolescentes y a las mujeres y permite también dar a conocer la legislación y los mecanismos que tiene la sociedad para acceder a la justicia. La campaña surge en medio de los altos índices de ataques de los que a diario son víctimas las mujeres. Por eso, se hace pensando en informar, fomentar valores y promover los derechos de este sector. Se habilitó un número donde las denuncias son confidenciales. Alza tu voz, haz valer tu derecho, infórmate llamando al número telefónico 126. Tu llamada es confidencial. Por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, haz tu parte, rompe el silencio. Este es un mensaje de Red Salvadoreña de Medios y la Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión, Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial. Bueno, lo hemos mencionado en otras oportunidades. Parece que esto es una responsabilidad compartida de diferentes instancias, diferentes instituciones y todos deberíamos unirnos a esta causa y apoyar el tema de la no violencia contra la mujer, que es algo que vivimos a diario en El Salvador y que no podemos ocultar. La erradicación de la violencia contra la mujer, ¿verdad? Creo que todos nos sorprendemos cuando hemos visto estos casos de feminicidios que van al alza en las últimas semanas y de los cuales tenemos que informar aquí. Y uno se sorprende al ver esto y se pregunta cómo es posible que una situación que comenzó con una relación de pareja, donde se supone hay amor, donde se supone hay tantas cosas, haya terminado en esto. Pues esa escalada de hechos es lo que pretendemos reducir y hacer nuestra parte también, como miembros de la sociedad civil, al hacer conciencia, sobre todo en las mujeres, que al nomás percibir los síntomas de que una cuestión de estas pueda comenzar a darse, denuncien, hablen, hagan su parte y todo lo que corresponde. Claro, y esta conciencia es a través de la información, de cómo detectar cuando estamos los diferentes ciclos de la violencia, porque muchas veces normalizamos ciertas actitudes de parte de los hombres hacia las mujeres o incluso de parte de ciertas mujeres que creemos que es normal o se justifica. Parte de la labor entonces de los medios de comunicación específicamente de RSM Canal 12 es poder informarle a usted para que usted también pueda ayudar o identificar en estas circunstancias, si es que así se ve, ¿verdad? Sí. Una familia, puede ser usted misma también, violencia patrimonial, violencia económica, no es solamente verbal también y psicológica, es decir, es una cantidad de detalles que hay que ponerles mucha atención. Y bueno, por supuesto, nos sentimos muy orgullosos de formar parte de esta campaña. Definitivamente hay una cantidad de situaciones que se deben denunciar. Los casos, hemos visto casos que son tremendamente chocantes, tremendamente, digamos, que nos dejan a todos impávidos ante una situación, digamos, que se puede prevenir. Porque hay otras situaciones que mucha gente la está viviendo en silencio y es ahí donde nosotros queremos actuar para que este tipo de cosas, pues, no terminen y no desencadenen más crímenes. Y es por eso que como Red Salvadoreña de Medios hacemos esto con el objetivo de prevenir y generar conciencia sobre una situación tan grave. Así que información valiosa que usted debe conocer, por supuesto que la podrá observar a lo largo de nuestras emisiones, a lo largo de nuestra programación en la señal de Canal 12. Bueno, ahí está el mensaje para todas las amigas televidentes también. Sea usted en su casa, su pareja, su esposo, su marido, su acompañante, le alza la voz, la maltrata verbalmente, no se diga le pega, abusa de usted psicológicamente, por favor, hay que detener ahí el ciclo de la violencia y acercarse a las autoridades y denunciar. Y en usted está que eso no pase más. Sí, ahí está la llamada al 126, es una llamada confidencial, también puede ser un medio de ayuda. Bueno, nos estamos enlazando hasta la cabina de Radio Sonora, que nos tienen información de tráfico vehicular también. Recordemos que ahí compartimos información al instante. Carla y Armando, buenos días. Ahí están nuestros compañeros. Buenos días, saludamos a Celida Magaña también, que allá está Carlos Artiga, por ahí está Manuel Burgos, Lorena Mengíbar, y nosotros acá en la cabina del 104.5. Y es que queremos compartir con ustedes un puerto de enlace. Fíjese, Celida, gracias a la bodega italiana, que es una experiencia gastronómica de primera calidad con sus dos sucursales en la Gran Vía y en el edificio Avante. Y es que a partir de hoy la bodega italiana atiende a nuestros invitados en entrevista de buenos días y además pues vamos a estar compartiendo su menú, que es riquísimo. Para la gente que no ha ido, ahí está la invitación para que vaya a la bodega italiana, porque el menú está riquísimo. Así que gracias a nuestros amigos de la bodega italiana vamos a compartir algunos reportes de tráfico que nos está llegando acá, a nuestra cabina del 104.5. Gracias a nuestra audiencia que a través de WhatsApp nos ha enviado que hay una larga fila desde el desvío de Opico hacia San Salvador por Los Chorros, para que lo tomen cuenta si aún no ha salido de casa. Además está pesado subiendo en la autopista Comalapa a la altura del Rancho Navarra y hay un accidente, atención, entre dos vehículos que se está generando un fuerte congestionamiento a la altura del puente del Congo hacia San Salvador. Tome mucha precaución y de preferencia es mejor utilizar otra arteria. Estos son algunos de los reportes que nos están llegando acá, a la cabina del 104.5. Celia. Muchas gracias Armando, Carla, qué gusto saludarles desde muy temprano y ustedes también ahí compartiendo información valiosa para la audiencia. Ya lo vimos en la promo del canal. A ustedes también, todos muy guapos. Salen muy bien. Armando Godoy, no sabía que tiene pasos de baile. Y muy buenos. Tengo ahí un par de truquitos, mira. Y Carlos Artigas jugando fútbol. Manuel Burgos te enseñó a bailar, dice. Ah, no, Manuel Burgos con todo ahí. Sí. ¿Qué le puedo decir, Armando? ¿Qué te puedo decir? Él estudió danza contemporánea. Sí. Por supuesto. Cuídense. Bueno, buen día, compañeros. Buen inicio de semana. Igual para ustedes, bendiciones. Nos adelantamos más adelante entonces. Bueno, ahí tenemos el enlace que, por cierto, lo vamos a estar haciendo todas las... Ahí está el enlace con nuestros compañeros, Armando Godoy y Carla Carranza también. Ya lo vieron ustedes, ¿no? Al aire, esta nueva imagen de Canal 12 que estamos mostrando también a partir de este día. Nos da mucho gusto constantemente estar renovándonos, reinventándonos para todos los televidentes. Sí, reiterando siempre que Canal 12 va con vos y que es un canal muy cercano a las personas. Es un privilegio también acercarnos a diario a cada uno de sus hogares y que nos permita llegar en diferentes horarios a todos ustedes. Sí, es nuestra labor. Bueno, nos estamos enlazando con Gerardo Borja, que ya nos tiene reporte también a través de la unidad motorizada haciendo su recorrido. Gerardo, ¿ahora qué arterias recorres? Buenos días. Gracias, Elia. Compañeros, pues les comento, ahorita nos encontramos ya ubicados en el Boulevard Constitución y la calle Sacamil. Nos vamos a cruzar un poco la vía para poderles mostrar y que observen el sentido que nos lleva viniendo del sector norte de los Redondeles Integración hacia el sector del Salvador del Mundo. Pueden observar que hay una carga vehicular bastante considerable precisamente en este sentido. Este carril que ustedes ven son todas las personas que vienen del Salvador del Mundo y buscan llegar a los Redondeles Integración o el final del Boulevard Constitución. Vamos a hacer un paneo para que ustedes vean, a pesar de que hay concentración de vehículos. Entonces sí hay que tomar a las personas que van al Salvador del Mundo y ahorita les muestro en este momento la calle Sacamil, donde sí se observa también una fuerte carga vehicular. Pero hay que mencionar, hay elementos de la División de Tránsito de la Policía para ayudar a que el tráfico fluya un poco más rápido. Parta la información, compañeros. Muchas gracias, Gerardo Borja, por este reporte en vivo. También nos vamos a enlazar hasta el Rancho Navarra con nuestro compañero Igmar Batres. Igmar, te escuchamos. Buenos días. Muy buenos días, compañeros. Así es, este es el tráfico de Rancho Navarra. Son todas las personas que vienen de la zona del Monumento Hermano. Bienvenido a casa, pues bastante fluido a esta hora de la mañana, no así el Boulevard de los Próceres, donde precisamente se utiliza esa vía para incorporarse acá a este lugar. Pero de momento, pues todo está tranquilo, los vehículos están circulando con total normalidad. Recuerde que por lo menos donde nos encontramos en este momento no hay mayor trabajo de parte de las autoridades, pero sí los va a encontrar metros más adelante. Bueno, están viendo también la carga vehicular que viene de la zona de Comalapa y se va a incorporar acá a este paso multinivel que dentro de algunas semanas ya va a estar inaugurado por completo. Ahí están viendo algunas personas que utilizan la calle para cruzarse. Hay que tener cuidado porque los vehículos, por supuesto, van a una velocidad considerable. Así que está despejado este día lunes, precisamente a pesar de la hora y a pesar, por supuesto, de inicio de semana. Completamente despejado, puede hacerlo con total normalidad. Ojo que también a medida avanza la mañana, se va complicando también en los alrededores, que precisamente este paso multinivel se hizo para eso, ¿no? Para reducir la carga vehicular en esta zona, tanto las personas que van para Comalapa o las que van hacia Santa Elena. Compañeros, es la información que nosotros le tenemos a esta hora de la mañana. Bien, Inmar, muchas gracias por tu reporte. Y ya, pues es otra sensación la que despierta, ¿no? Ver la obra casi, casi terminada. La han prometido las autoridades para el mes de agosto. Esperemos. Cuestión de semanas. Esperemos que así sea ya y que por fin esto termine. Gracias, Inmar. Sí, así es. Es cuestión de semanas para tenerla finalizada. Lo cierto es que cada vez se hace menos difícil la circulación por esa zona. Sí, afortunadamente. Así que muchas gracias por compartiéndonos el reporte. A Inmar Batres, que nos compartía también las imágenes. Nosotros, pues tenemos que darle paso a Manuel Burgos, que ya está listo con su invitado para la entrevista de esta mañana. Pero regresamos en 30 minutos con más información para usted. Para comenzar el espacio de la entrevista de Hechos AM, vamos a hablar un poquito de política. Ya les comentábamos en el desarrollo del noticiero que todos los partidos han desarrollado actividades el fin de semana. Ya con miras en ese 3 de febrero de 2019, fecha en que se va a elegir a un nuevo presidente. Pero comencemos poniendo algunos puntos en contexto y luego saludamos a nuestro invitado de esta mañana. Estamos a 18 días para que finalice el plazo que el Tribunal Supremo Electoral ha dado a los partidos políticos para tener listas sus fórmulas presidenciales que competirán en las elecciones del 3 de febrero de 2019. Por el bloque de derecha, todo apunta a que será la economista Carmen Aida Lazo la compañera de fórmula del candidato a la presidencia del Partido Arena, Carlos Calleja. Lazo sería propuesta por el Partido de Concertación Nacional. Nosotros le estamos dando el respaldo total a Carmen Aida Lazo para que ella, en representación de la sociedad civil, acepte la candidatura a la vicepresidencia y acompañe al licenciado Carlos Callejas en la fórmula presidencial. Esta decisión se logrará tras consolidarse la coalición ARENA, PCN y muy posiblemente PDC. Por su parte, el partido de gobierno, FMLN, cerró el fin de semana el proceso de inscripción de los candidatos a la vicepresidencia de la República, en el que la diputada por San Salvador, Karina Sosa, se inscribió para buscar ser la fórmula presidencial del candidato Hugo Martínez. He atendido el llamado de diversos sectores del país. He atendido el llamado también de mis compañeros, de mis compañeras, que han estado pidiéndome que tome en consideración dar este paso tan importante para nuestro país y, por supuesto, para nuestro partido. Otro de los interesados por competir es el exalcalde de San Salvador, Nayib Bukele, quien hasta hace algunas semanas estaba seguro que competiría bajo la bandera de cambio democrático. Sin embargo, todo cambió tras una sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en la que se ordena al Tribunal Supremo Electoral resolver su situación luego que en 2015 el CD no alcanzara los votos necesarios para seguir existiendo. Cambio Democrático finalizará pasado mañana el plazo para inscribir a candidatos a la presidencia y estaría realizando sus elecciones internas el próximo 29 de julio. Sin embargo, Bukele en los últimos días ha tenido acercamientos con la dirigencia del partido Gana, según confirman algunos de sus miembros. Sus autoridades confirmaron que actualmente tienen una agenda más cercana con Bukele, pero que no descartan los acercamientos que han tenido hasta la fecha con otros partidos políticos. El director vicepresidente de campaña y asuntos estratégicos de Gana, Guillermo Gallegos, explicó que uno de los requisitos del partido es que si alguien va a participar, debe afiliarse a Gana. Este es parte del panorama que se vive en El Salvador de cara a los comicios presidenciales que marcarán el rumbo que llevará el país durante el próximo quinquenio. Así iniciamos la semana de las entrevistas de Hechos AM. ¡Comenzamos! Y esta mañana le damos los buenos días al diputado Guillermo Gallegos, vicepresidente de la Asamblea Legislativa TVN y parte de la dirigencia de Gana, con quien vamos a conversar para comenzar esta semana de labores. Guillermo, bienvenido una vez más a Noticiero Hechos. Muchas gracias, Manuel. Muy buenos días a todos los amigos televidentes. Y es un gusto poder compartir el inicio de la semana aquí en la entrevista contigo. Bueno, mucha gente decía que usted andaba en Rusia, diputado Gallegos. Hubiese querido ir y si hubiese ido hubiera sido a la final. Desgraciadamente no pude porque he tenido que atender todo esto que ha estado aconteciendo. Pero bueno, si en otra ocasión se puede, de seguro voy a ir al próximo Mundial. No creo acatar porque está muy lejos y falta mucho, solo Dios ahora. Bueno, comencemos hablando de las actividades de Gana. Una de las grandes interrogantes, diputado Gallegos, es si existe o tienen ustedes previsto algún tipo de reunión con Nayib Bukele. Sabemos que todos los partidos están preparándose para las elecciones del 3 de febrero de 2019 y se ha dicho tanto a lo largo de los últimos días sobre que Nayib Bukele estaría buscando algún tipo de acercamiento con Gana. Se dijo que él les había hecho una propuesta ahí en firme. Pero bueno, usted es de las personas que maneja la información y nos puede contar a los ciudadanos lo que está ocurriendo en Gana en este momento. Bueno, nosotros hemos tenido como Gana reunión con los tres o dos candidatos y con Nayib, porque él todavía no está inscrito a un partido político. Con los tres nos hemos reunido, se ha conformado una comisión. Gana yo quiero descartar, no ha tomado ninguna decisión con respecto a quién acompañar. Cada uno de nosotros, si es lo que sucede en Gana, tenemos un pensamiento o una idea a quién deberíamos de acompañar. Decía la sinoxic del programa que Gana ha tenido más acercamientos o como que se identifica más con Nayib. Alguna parte de Gana puede ser y mucha gente de Gana se puede identificar con Nayib, pero hay otra gente que se identifica con otro partido y otros que se identifican con otro partido. En términos concretos, Manuel, Gana no ha tomado ninguna decisión. Yo lo decía muy claro en la convención, si alguien quiere participar en Gana, debe de inscribirse en Gana. Gana no va a ser el taxi o vagón, como lo quieran llamar, de una persona que quiera llegar a la presidencia y que no se identifique con nuestros principios, que no se sienta cómodo con nuestra gente, que no se sienta cómodo con nuestro ideario, que no sea atacado por los seguidores de estas personas. Entonces, yo creo que tenemos las reglas bien claras. Al final, Gana puede tomar una decisión que es la de no competir y que cada quien, miembro de su militancia, pueda escoger un camino. Creo que no sería lo más conveniente porque esto nos deja a nosotros como Gana sin la posibilidad de tener participación directa en esta elección. Pero si no hay otro camino, pues creo que ese es el camino que nos esperaría. Sin embargo, la dirigencia del partido está trabajando. Podemos llevar un candidato propio también. Podemos hacer una coalición, podemos hacer una alianza con algún partido político o, como se ha rumorado también, pues cabe la posibilidad de que Nayib acepte nuestras condiciones que hemos puesto de que se puede inscribir él u otra persona. Pero hoy estamos nosotros en ese proceso de análisis. Lo cierto es que nos hemos comunicado y hemos platicado con los tres candidatos. Yo, en primer lugar, quiero expresar que para Hugo Martínez yo tengo una gran amistad con él. No de hoy, desde hace mucho tiempo, desde que él es diputado, creo que sería un excelente presidente. Yo creo que él se ha preparado y, bueno, ya está en su proceso. A Carlos Callejas con él hemos platicado también. Quiero reconocer la sinceridad y la transparencia que he podido yo conocer en la persona de Carlos Callejas. No era mi amigo, no puedo decir que es mi amigo, lo he estado tratando, hemos estado platicando. Pero sí le veo ese compromiso con el país. Yo le decía, Carlos no tiene ningún interés. Le decía, Carlos, tú no tienes ningún interés de meterte a esto en la política, más que el deseo de querer transformar. Yo a Carlos lo veo como una nueva arena, una arena muy diferente y eso pues le da un valor importante. Y Nayib, hay que decirlo, es una persona muy popular, una persona que tiene mucho seguimiento por la juventud y se expresan a través de las redes sociales. Y pues yo creo que en este momento, esto es el escenario que tenemos, dos ciertos sí son, Hugo por el FMLN y Carlos por Arena. Lo de Nayib pues todavía está en que sí o en que no y nosotros pues llevamos nuestro proceso que vence la inscripción el día 25 y el 29 estaríamos celebrando, si es que hay candidatos, estaríamos celebrando nuestra elección interna. Diputado Gallegos, llama la atención la forma o los términos en los que ustedes pueden haber, digamos, se pueden haber reunido con cada partido político porque cada uno tiene su propio escenario. En el caso de Arena, ¿qué fue lo que le dijeron a Gana en determinado momento? Porque, digamos, se habló incluso de una posible coalición, se hablaba de que iban a buscar el complemento de la fórmula afuera, pero de pronto Arena dice, bueno, ya amarramos con el PCN y ya es el PCN el que va a buscar al candidato a vicepresidente. En determinado momento, ¿qué fue lo que le dijeron a Gana o qué le ofrecieron a Gana a ellos? Bueno, lo que sucede es que la constitución establece que el que quiera competir, tanto para presidente como vicepresidente, tiene que estar afiliado a un partido político. Yo no dudo que Carlos esté afiliado a Arena. En el caso de la señora Carmen o de la licenciada Carmen Aida Lazo, creo que se llama. La economista, sí. Ella es un pleno requisito, un mero requisito y se va a afiliar al PCN. Yo a eso no le veo problema. Nosotros hemos sido invitados a la coalición por parte de Carlos, de Carlos, porque con él, quiero aclarar, nosotros nos hemos reunido con el candidato, con Carlos, no con la dirigencia. Si ha habido alguien de la dirigencia que ha servido como el enlace, del cual nosotros estamos muy agradecidos, y es el alcalde Ernesto Mason, con quien tenemos una muy buena relación. Él ha logrado que nos podamos juntar. Hemos sido invitados a la coalición. Se nos ha explicado cuál sería su proyecto para El Salvador. Y, bueno, en eso estamos. Nosotros todavía estamos en ese proceso. Nosotros, por lo menos la idea que yo tengo, es que la decisión que tome gana debe ser una decisión muy analizada, no con el corazón, no con un sentimiento de venganza, no con un sentimiento de rechazo, no con un sentimiento de qué es lo que va a haber para mí, sino que debe ser pensando en El Salvador. Realmente, en nuestro país está pasando una situación bien delicada, temas que no son de mayor relevancia, pero que tienen una connotación tanto nacional como internacional. Digo esto, pues, por lo del mundial, nos llevan a pensar mucho, nos llevan a olvidar muchas veces de los graves problemas que pasan en El Salvador. Gravísimos problemas, la inseguridad galopante, golpeante, que cada día cobra vidas, el tema económico, el tema desempleo. Y entonces El Salvador, después de tanto, necesita dirigentes que lo puedan llevar a un mejor destino para todos los salvadoreños. Y, por lo menos dentro de mi pensamiento, dentro de lo que yo creo, ese debe ser el proyecto que gana, debe de apoyar. Bueno, considera usted que la relación con Arena hubiera madurado mejor si se hubiera dado, digamos, otro tipo de acercamientos durante las elecciones que recién pasaron, las del 4 de marzo. Ahí parecía que por momentos había acercamientos, luego unas situaciones que no se dieron. ¿Cree usted que hubiera madurado mejor la relación, digamos, entre gana y Arena si en las elecciones pasadas se hubieran dado otro tipo, digamos, de coaliciones o algún tipo de alianza para competir por alcaldías o algo así? Bueno, es que lo que sucede es que una elección... Yo tengo muy clara una cosa, después de tanta participación en elecciones. Una elección de diputados y alcaldes, cada partido va a jalar agua para su molino. Ahí muy poco puede haber amistades, muy poco puede haber buen compañerismo, muy poco puede haber armonía. A todo mundo le interesa atraer sus votos a su partido para ganar más alcaldes y más diputados. Pero es ahí donde viene, debe de venir la madurez de pensar en El Salvador, de pensar en lo que más conviene a este país. Yo prácticamente, así lo creo, estoy llegando quizás dentro de muy poco al final de una carrera política. Tengo otras proyecciones y otros pensamientos para mi vida. No digo que va a ser ya, pero yo realmente estoy comprometido con dejarle al país o a los salvadoreños un mejor El Salvador. Yo tengo ese sueño, esa aspiración. Y lo que esté de mi parte y lo que yo pueda hacer para que esto pueda consolidarse y que los salvadoreños puedan tener seguridad, paz ciudadana y que aquí se pueda salir libremente sin temor a que pueda ser asesinado solo porque, como por ejemplo, este muchacho que fue a una colonia de Apopa a visitar a su abuela, es asesinado porque era extraño en la colonia, es sacado de la casa de esa abuela. Esas son cosas que no pueden seguir pasando en nuestro país. Entonces, yo tengo ese compromiso y de verdad, yo voy a hacer lo que esté a mi alcance desde dentro de lo que yo pueda. Por supuesto que este debe ser un esfuerzo colectivo, grande, de muchos, ¿verdad? Entonces, yo realmente no quiero equivocarme en la decisión que hay que tomar por El Salvador, por nuestros hijos, por nuestra gente, por nuestra familia. Y la decisión que yo tome, o la que pueda tomar gana, o al final, si cada quien va a tomar una decisión, pues va a ser responsabilidad de cada quien responder al pueblo, al Salvador, posteriormente. Me llama la atención cuando usted dice, bueno, realmente en algún momento yo dejaría la política, porque realmente, bueno, la mayoría de gente que se mete en política en El Salvador, muchas veces parece que van a dedicar toda su vida a eso y nunca piensan me voy a retirar en algún momento. De hecho, tenemos algunos diputados que tienen 24 o más años, 30 años ahí. Bueno, son ciclos que se cumplen, todo tiene su final. Ayer ha finalizado un ciclo de la Sala de lo Constitucional. Todo llega a su final, todo tiene su término y la Sala de lo Constitucional ya es historia pasada. Estamos por elegir una nueva Sala de lo Constitucional. Hoy vamos a encontrar, por ejemplo, al juez Sidney Blanco en el juzgado quinto de instrucción, a donde él estaba antes de salir. Entonces, todo tiene su cierre. Yo estoy completamente seguro que tarde o temprano yo tengo que terminar. Pero yo quiero y tengo ese sueño y ese compromiso de que mientras yo esté aquí, quiero dejarle a El Salvador, quiero dejarle a los salvadoreños un mejor lugar, un país donde se pueda vivir mejor. Muy bien. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Conversamos con el diputado Guillermo Gallegos, vicepresidente de la Asamblea Legislativa. Estamos apenas comenzando la semana de entrevistas, temas muy interesantes que se están tejiendo en la política salvadoreña. Regresamos. Esta mañana conversamos desde el espacio de la entrevista de Hechos AM con Guillermo Gallegos, diputado por el partido Gana y también vicepresidente de la Asamblea Legislativa. Y estamos hablando no precisamente del trabajo legislativo, sino de situaciones que tienen que ver con el futuro de los partidos políticos y que tienen que ver con el proceso electoral que va a vivir El Salvador el 3 de febrero de 2019, cuando se va a elegir a un nuevo presidente. En este momento los partidos se encuentran en esa etapa de acercamiento, en esa etapa de ver cuál es el proyecto al que le van a apostar. Y es precisamente lo que queremos conocer hoy con Gana, que ha tenido, como decía el diputado Gallegos, reuniones con todos los partidos, o por lo menos con los partidos mayoritarios o con los interesados en participar en la contienda presidencial. En el caso de Nayib Bukele, diputado Gallegos, me gustaría que estableciéramos y que usted me dijera cuándo fue la última vez que se reunieron, cuándo fue la última vez que hablaron, porque realmente le digo, a nivel de medios de comunicación, a nivel de redes sociales, se habla mucho de esto y se ha dicho tanto que incluso ya mucha gente había hecho, o digamos, hasta una fotografía de Nayib, con un logo de Gana. Entonces, eso daba a entender al ciudadano, que tal vez se informa a través de las redes sociales, de que había un acercamiento, digamos, mucho más fuerte de lo que el resto, tal vez a nivel político pensaba. Pero ya que lo tenemos a usted aquí en el estudio, nos puede aclarar cuál es la situación y cómo se ha dado este acercamiento. Bueno, sí, es que realmente las redes sociales se prestan muchas veces para el ingenio de las personas en cualquier parte del mundo. Incluso habían hecho a Nayib con un chaleco de Gana. Yo dando mi discurso en la convención, él a la par milla, con un chaleco de Gana como que me estaba viendo. Bueno, pero no, las pláticas son constantes y permanentes y se habla por teléfono, se conversa a través de chat, de whatsapp o otro método de comunicación. Pero lo que sí es cierto es que no hay nada definido. Si es de reconocer, como lo vuelvo a decir, él es una persona muy popular, que en las encuestas de opinión pública sale con un respaldo en las encuestas bastante significativo. Pero nosotros, nosotros como Gana, por lo menos en reunión que yo haya participado, no tenemos hasta este momento un acuerdo. Y dentro de los requisitos que nosotros hemos puesto ya como Gana, si alguien que es externo a Gana, que no está dentro de la militancia, quiere competir con Gana, lo va a hacer sí y solo sí, si es con la bandera de Gana, afiliándose a Gana, y bueno, representando a todos los miembros de Gana, porque lo que yo no quiero es que Gana, o lo que no queremos es que Gana sea utilizado únicamente como un medio para llegar, para acceder a la presidencia de la República, sino que debe estar comprometido con nuestro partido, y esos son los requisitos. Pero hoy por hoy, yo te puedo decir así muy francamente, no tenemos absolutamente un acuerdo concreto, sí pláticas que van, pláticas que vienen, yo preferiría pues no entrar al detalle, pero tenemos una buena comunicación fluida a través de nuestros teléfonos o a través de terceras personas que se encargan de trasladar alguna comunicación. Vamos a hacer una cuestión, un ejercicio que me parece interesante, cuando usted hablaba de Carlos Calleja decía, una persona que me parece muy sincera, que tiene un proyecto estructurado, hablaba de Hugo Martínez, usted decía, tenemos una amistad en común, y con un proyecto muy estructurado. Definido, pero cuando decía Nayib Bukele, usted dice, es una persona muy popular, pero parece que la popularidad precisamente es, no logra, digamos, convencer a Gana de que sea la apuesta correcta. Bueno, es que hasta donde yo he estado, tanto Carlos como Hugo han presentado un proyecto, como un programa, que es lo que aspiran, que es lo que quieren, que es lo que desean para este país, ambos. Con Nayib, a fuerza de ser sincero, pues todavía no tenemos la presentación, seguramente la hará en su momento, pero no conocemos. Y por lo menos para este servidor, la decisión debe de basarse en proyectos, en programas, en planteamientos serios de lo que esperamos para nuestro país. Realmente nadie quiere, nadie quiere seguir viviendo en un país, o nadie espera seguir viviendo en un país como el que tenemos, con dificultades, con problemas, y el sueño y la aspiración de todos es salir, dar un paso adelante, un paso al costado, como se quiera, pero no seguir en estas condiciones. ¿Y cómo lo vas a lograr? Bueno, con una visión de futuro, con programas concretos, con un planteamiento concreto, y como lo vuelvo a repetir, esta puede ser una opinión personal, mi decisión se va a basar justamente en lo que queramos para El Salvador, y lo que mejor sea para nuestro país. En algún momento en la conferencia de prensa que daba gana el fin de semana, o en la actividad que tuvieron ustedes el fin de semana, le preguntaban, diputado Gallegos, ¿usted estaría dispuesto a lanzarse como vicepresidente? Ya había, en fechas anteriores, usted había estado siempre con nosotros en este espacio, y nos había dicho, bueno, a mí no me desagrada la idea de postularme a la presidencia de la República, pero usted decía, esa es una decisión que tengo que pensarlo bien, pero el fin de semana le preguntaban, ¿usted sería dispuesto a buscar la vicepresidencia? No sé cuál es el análisis que tiene hoy de todo esto que se dijo. Primero, como salvadoreño, como político, como ser humano, por supuesto que me encantaría llegar a gobernar este país en algún día. Lo que estoy claro es que no es hoy, y no es el momento, y soy realista, y sé dónde estoy ubicado. No me interesa realmente aspirar a un cargo tampoco de la vicepresidencia, no porque lo menespreci, creo que es un cargo importante y puede ser de mucha valía en un gobierno. Yo tengo un mandato ahorita, he sido electo como diputado, soy el vicepresidente, el segundo vicepresidente de la Asamblea, y realmente no es lo mío poder aspirar en este momento, no sea futuro, Dios sabrá pues qué será de mí. Futuro político, como yo he dicho, yo quiero ya como ir buscando pista de aterrizaje en lo que es mi vida política. Tengo otras proyecciones, familia que está naciendo, acaba de nacer la hija de mi hijo, por ejemplo, es decir, ya soy abuelo en ese sentido, entonces he estado viajando a los Estados Unidos porque ya nació la niña, entonces como que la cosa pues va tomando una dimensión diferente en la vida de uno. Entonces eso es lo que sucede, pero realmente no estoy interesado ni en presidente ni en ser vicepresidente. Ahora bien, ¿cómo ve usted, digamos, el papel que van a jugar los partidos como Gana, como PCN, como PDC, en una elección presidencial que ya está muy cerca? Parece que el 3 de febrero, hace un tiempo decíamos, parece una fecha tan distante, pero ahora lo vemos tan cerca, y es importante definir el rol que van a jugar ustedes como partidos en, digamos, en esta elección. Lo que yo sí estoy convencido y lo repetí y lo dije, perdón, el día de sábado, es que hacia donde Gana decida inclinar su apoyo, claro, no será un 100% porque la gente no es automática, miren, vamos a apoyar a fulano o a mengano, la decisión la vamos a tener que consultar con alcaldes, diputados y directores, estructura de nuestro partido, pero hacia donde Gana decide inclinar su decisión, ese partido va, o esa coalición va a ganar la próxima elección. Si Gana decide apoyar a Nayib, yo estoy seguro también que Nayib va a ser presidente de este país. Eso yo no lo doy, Gana tiene la estructura, Gana tiene las bases, Gana tiene a nivel nacional toda una maquinaria política muy fuerte, y lo hemos demostrado en esta última elección donde nuestro incremento de votos fue sustancial, hemos logrado 500 mil votos entre diputados y alcaldes. Si Gana decide apoyar a Arena, va a ser también la posibilidad porque le está restando posibilidades a Nayib y Arena se convertiría en el próximo, o Carlos Callejas mejor dicho se convertiría en el próximo presidente. Y también está pues la invitación del FMLN que nosotros no la hemos descartado hasta el día de hoy el ofrecimiento se nos hizo para participar de una coalición, nosotros todavía no hemos respondido, pero la decisión de Gana y yo estoy seguro que mucha gente está pendiente cuál es la decisión que vamos a tomar. Yo quiero decirle a todos los que estén pendientes que la decisión que tomemos por lo menos a nuestra estructura va a ser consultada con ustedes, pero eso sí, va a ser una decisión como lo vuelvo a decir, pensando en qué más le conviene a nuestro país que es lo mejor para el salvador. Pero ¿qué tan unificado está esa Gana como partido? ¿Qué tan sólidas son, digamos, las relaciones entre los diferentes miembros de Gana? No, nosotros tenemos muy buena relación, tenemos nuestras diferencias y podemos tener puntos de vista diferentes, pero al final cuando tomamos la decisión la vamos a tomar juntos y en eso hemos acordado, independientemente de cuál sea la decisión la vamos a tomar unificada por el bien de nuestro partido. Ahí sí pensamos en nuestro partido que la decisión sea en beneficio de la unidad de nuestro partido. Ahora bien, usted como parte de la Asamblea Legislativa y en un cargo tan importante como el segundo vicepresidente, ¿qué piensa de lo que está pasando en ese órgano de Estado? ¿Hay decisiones trascendentales que se deben tomar en este periodo de trabajo? ¿Tienen pues ya encima la elección de los cuatro magistrados que van a sustituir en la sala de lo constitucional? ¿Tienen una cantidad de decisiones que tomar? ¿Cómo ve usted el panorama del trabajo a nivel legislativo que también es otro punto importante? Porque si bien estamos ante, digamos, en el horizonte de una elección presidencial, pero hay otras decisiones que son inmediatas y que tienen que ver con el trabajo legislativo. Bueno, el día de ayer se decidió suspender la comisión política y la plenaria que se tenía. Creo que fue una decisión acertada por parte del presidente Norman Quijano, ya que no había nada concreto. Para mi forma de ser, para mi forma de ver, la próxima sala de lo constitucional debe elegirse con prontitud, pero no atropellando, no tomando decisiones a la carrera. Debe de estudiarse el perfil de todos los 30 participantes o de los 30 seleccionados. En esta sala deben de tener presencia los diferentes pensamientos jurídicos del país. En esta sala debe de haber presencia de los diferentes sectores que participaron en las elecciones de abogados como los que participaron en el proceso de selección del CNJ. Es decir, no solo una asociación debe de ocupar hasta tres cupos, por ejemplo, en la sala de lo constitucional. Hay un interés de algunos sectores, algunos grupos, de ocupar hasta dos, tres, para tener algún control. De eso gana, va a ser un esfuerzo porque esto no sea así. Ahí hay diferentes asociaciones que participaron y tienen representantes dentro de los 15, por ejemplo, de la FEDAES. Tiene que haber representación de todos, pero no tiene chiste que metamos de una sola asociación hasta tres personas. Entonces, nos vamos a tomar nuestro tiempo, no debe de ser el otro mes. Yo creo que en un par de días esto lo estaremos resolviendo. Hoy a las cuatro de la tarde tenemos reunión nuevamente y esperaríamos pues ya tener un consenso. Quiero aclarar una cosa también, Gana ha sido el último partido político que ha presentado su listado. Ahí hemos coincidido con varios nombres, tanto de PCN, del PDC, de ARENA y del FMLN. En términos generales, ¿qué quiero decir con esto? Es que Gana no está apoyando a una persona en particular o personas en particular. Fuimos los últimos, no porque lo decidimos así, sino porque pues estábamos terminando de consolidar. Nos gusta que ahí podamos coincidir con nombres de los otros listados y ojalá pues esto. Yo creo que esto no debería de demorar mucho, se necesita la participación y de algo que yo estoy claro también es que todos los grupos parlamentarios incluyendo el diputado Leonardo Bonilla deben de tener participación, no como una cuota o como un reparto sino participación con propuestas para que la elección pues pueda tener el apoyo o el respaldo de todos los pensamientos aquí sí, políticos que estamos en este momento en la Asamblea Legislativa. La sala de lo constitucional o los cuatro magistrados de la sala de lo constitucional que concluyeron su periodo se fueron por un lado entre aplausos de gente que siempre estaba digamos respaldándoles pero también se fueron con muchos abucheos de gente que siempre estaba digamos cuestionándoles. ¿Qué piensa usted del trabajo que hicieron ellos como magistrados de la sala de lo constitucional? Hablamos del trabajo de Sidney Blanco, del doctor Belarmino Jaime, de Rodolfo González Bueno, como cualquier tribunal de justicia todas las decisiones que ellos hayan tomado van a ser apoyadas por unos y no apoyadas por otros. Esto es así, yo puedo decir que pudieron haber tenido buenas decisiones pudieron haber no tenido decisiones malas. Lo malo es que un magistrado de ellos lo hizo personal, lo hizo adrede y lo hizo condolo en muchas decisiones que él en lo particular quiso impulsar y este magistrado que hoy ya no es magistrado que hoy vuelve donde tenía su puesto de trabajo antes sin lugar a dudas va a tener que enfrentar las consecuencias de muchas de las cosas que él con dolo prevaricato con falta de ética con falta de probidad tomó acciones y quiso impulsar cosas que realmente lo que buscaban era dañar y con el chiste del día que quiere convertirse en un funcionario importante de este país que quiere aspirar a ser funcionario importante de este país lo cual yo le puedo decir desde allá que ni lo intente porque realmente va a tener las puertas cerradas a cualquier aspiración que pueda tener hablamos de Sidney Blanco yo no he dicho nombre tú lo has dicho bueno así cerramos nosotros el espacio de la entrevista de Hechos AM obviamente hay muchas cosas que decir en política todavía muchas cosas que decir es del trabajo legislativo definitivamente Gana se vuelve un actor importante en el trabajo legislativo y también en lo que puede pasar rumbo a las elecciones presidenciales del 3 de febrero de 2019 Guillermo Gallegos le agradecemos que haya estado con nosotros esta mañana aquí en el espacio de la entrevista de Hechos AM al contrario Manuel el agradecido soy yo y me da gusto siempre venir contigo y acompañarlos y saludar a todos los amigos aquí del canal así es cerramos nosotros este primer día en el espacio de la entrevista de Hechos AM una conversación muy interesante con el diputado Guillermo Gallegos vamos a ir hasta la sala de noticiero Hechos con Célida Lorena y Carlos que tienen más información en esta mañana de lunes entrevista de esta mañana como siempre temas de mucho interés y que por supuesto hemos estado muy atentos también de lo que nos tienen nuestros equipos que se han desplazado hasta diferentes puntos ya aclaró el diputado Gallegos que no fue al mundial de Rusia que no andaba ahí él no no fue exactamente bueno tenemos también a nuestros compañeros que pertenecen a la fuerza informativa RSM todos ellos desplegados en diferentes puntos para poder informarnos tenemos ahí a nuestra compañera Marcela Rivera desde la calle Gerardo Barrios también se encuentra nuestro compañero Antonio Valladares desde el Salvador del Mundo Igmar Batres también desde la autopista Comalapa nuestra unidad motorizada también lista y nuestro compañero Quique López desde la terminal de Occidente todos ellos ya listos para poder informarnos comenzamos con nuestro compañero Gerardo Bor gracias Lorena y compañeros pues les comento ahorita ya estamos en otro punto precisamente me encuentro los límites entre la colonia Zacamil y Ayutustepeque para hablarles del tráfico vehicular las imágenes que ustedes ven son todas las personas que vienen de la Ayutustepeque residencial San Pedro y circulan sobre la 29 avenida norte vamos a tirar en este momento la cámara para que vean el sentido que es el que lleva buscando la universidad nacional o el centro de la Zacamil donde pues ya se puede observar una carga vehicular bastante considerable a diferencia de las personas que vienen buscando de los centros comerciales de la Zacamil y buscan llegar hasta Ayutustepeque o los alrededores les voy a mostrar también la calle al volcán ambos carriles el de ascenso y el de descenso donde no hay mayor complicación por lo menos en este momento no se bueno tenemos la imagen que nos mostras Gerardo tu imagen llega muy bien el audio estamos teniendo un poquito de problema estamos en vivo claro está siempre la aclaración pero si nos llega con bastante claridad el hecho de la fluidez en este lugar en esta cruz calle donde alcanzamos a ver como se respeta al menos por parte de los vehículos que tenemos al fondo de la imagen la zona peatonal la línea peatonal y donde podemos ver que los vehículos se han detenido justo antes haciendo caso al pedido que se hace todo el tiempo que hay que respetar esta zona que es para los peatones ojalá los peatones también hagan su parte y crucen la calle solo por ese sector y es una zona que normalmente se congestiona bastante porque es parte del municipio de Ayutuxtepeque y para las personas que se dirigen hacia la zona de mexicanos y de la universidad de El Salvador y por eso es que Gerardo también nos estaba comentando que pues fluye con normalidad por lo menos no hay congestionamiento si eso por lo menos a esta hora cuando son las 7 con 14 minutos pero vamos a lanzarnos hasta otro punto Marcela Rivera también nos tiene información adelante donde también tiende a complicarse mucho la situación vehicular es precisamente la intersección de la 25 avenida sur y también la calle Gerardo Barrios estamos viendo la cantidad de vehículos que vienen precisamente de la autopista Comalapa de los próceres de la colonia Montserrat y que ya se está incorporando a la 25 avenida sur para dirigirse hacia la universidad de El Salvador por el momento estamos viendo que el tránsito vehicular está bastante fluido y recordemos también que en todo ese tramo hay doble línea amarilla y muchos de los automovilistas esperan que la carga vehicular baje para poder hacer el viraje indebido y eso también ha provocado en ocasiones anteriores accidentes de tránsito si usted se dirige hacia los próceres también se encuentra bastante fluido pero que es lo que pasa también si usted va buscando el mercado central hay pocos vehículos que están esperando el verde del semáforo y también se está comenzando a complicar importante hacia la universidad de El Salvador estamos viendo la fila de vehículos que está esperando el semáforo de la sexta décima calle poniente aquí si se complica la situación vehicular especialmente a esta hora siete y media ocho de la mañana comienza a complicarse aún más la situación por el momento se encuentra transitable hacia el boulevard de Los Próceres y colonia Montserrat muy bien gracias Marcela el reporte del tráfico desde la 25 avenida sur y calle Gerardo Barrios vemos que sí ya hay carga vehicular hay que tener mucha paciencia pero parece que circula normalmente esta zona también es reiterada en reiteradas oportunidades vemos que pues hay muchas personas que deciden sobrepasar la doble línea amarilla como tú bien mencionas y bueno es bien característico de quienes transitan por este lugar ese famoso león que veíamos ahí ese mural de ese león que constantemente le cambian las citas o las frases que muchas pueden ahí identificar con seguridad en qué parte de San Salvador estamos hablando que nos estamos ubicando Marcela muchas gracias por este reporte buenos días feliz día para ti también Marcela bueno vamos a enlazarnos ahora con Ingmar Batres que también nos tiene información en este caso desde la autopista Comelapa estamos muy pendientes de el tráfico que se genera sobre todo por las obras de construcción ahí en las cercanías adelante Ingmar nuevamente que gusto saludarlos vamos a mostrar los dos contrastes específicamente a esta hora de la mañana ustedes pueden ver pues es evidente las imágenes fuerte carga vehicular como todos los días sobre todo en horas pico estamos hablando de la mañana y en la tarde solo que en el carril de regreso bueno estamos viendo todas las personas que vienen de la zona de Comalapa precisamente y se van a incorporar acá a Rancho Navarra la zona del Rancho Navarra bastante fuerte la carga vehicular hay que tener paciencia varios minutos esperando en fila para poder llegar a su destino así que tómenlo en cuenta también está el transporte colectivo circulando y está también el contraste por supuesto que le decíamos al principio totalmente fluido si usted va de Rancho Navarra hacia Comalapa pero bastante complicado vamos a tratar de mostrarles se puede ver ahí las personas que están abordando ya las unidades de transporte sobre todo en ese punto que es precisamente el retorno hacia los planes de renderos bien están las personas ahí por supuesto esperando los autobuses que pasan acá en este lugar pues que también se tienen que armar de paciencia al momento de circular acá desde desde dónde es esta fila bueno desde un poco más adelante de la zona del Cristo de la Paz desde esa zona pues bueno estamos viendo ahí también la caravana al parecer es la caravana presidencial que va a esta hora de la mañana seguramente algún compromiso ahí va el Estado Mayor presidencial custodiando las camionetas acaban de pasar a esta hora ustedes lo pudieron ver en vivo bueno ya le mostramos ahí pero también le vamos a mostrar la zona de todas las personas que vienen de San Jacinto y se van a incorporar a la zona de los planes de renderos pues también bastante fuerte el tráfico a esta hora de la mañana hay gestores de tráfico del BMT pues haciendo lo suyo agilizando el tráfico y también pudimos observar que daban paso a las personas es decir detenían el tráfico y hacían que las personas pasaban eso es una muy buen gesto también y responsabilidad también de parte de los gestores hay un gestor que está precisamente dando esas indicaciones en esta zona bien así es el tráfico vehicular por lo menos en el lugar que nos encontramos complicado en prácticamente todos los sentidos compañeros con estas imágenes regresamos la señal al set principal sí muchas gracias esta zona de San Jacinto es bastante complicada personas que buscan salir del barrio San Jacinto integrarse a la carretera principal para desarrollar sus actividades diarias y también quienes desarrollan sus actividades relacionadas con el trabajo en San Jacinto pues se utilizan esta calle para ingresar a esta zona por eso es que se congestiona también porque hacia el semáforo que encontramos más adelante se complica un poco más y de igual manera pues observamos ahí la carretera hacia Comalapa que pues vemos que hay bastante complicación vehículos de toda la zona de Santo Tomás o Locuilta personas que vienen a integrarse a San Salvador pues ahí encuentran ese cuello de botella en la construcción hay que tener mucha paciencia si es que usted también debe transitar por este lugar aproximadamente dicen algunas personas deben invertir unos 30 o 20 minutos para atravesar este tramo así que habrá que tener mucha paciencia ahí así es bueno estamos escuchando de 20 a 30 minutos es decir un tiempo bastante considerable teniendo en cuenta pues la hora ya van a ser las 8 de la mañana todas las personas van ya a última hora corriendo para sus trabajos para sus estudios así que si usted puede movilizarse por San Jacinto que tal vez si hay tráfico ahí pero un poco más complicado tal vez tendrá que esperar 30 minutos como normalmente lo haría acá si tenía que cruzar Rancho Navarra si habrá que ver si realmente las obras que se llevan a cabo ahí en el Rancho Navarra van a ser una solución a este que es un problema que tienen obviamente todas las personas que circulan por esta vía es que esta es la foto de siempre Igrmar vamos a ver si en septiembre o en octubre o en noviembre que haya terminado la obra supuestamente vamos a seguir viendo esto porque uno se pregunta y se imagina sobre todo que pues es para evitar esto exactamente precisamente hay que darle por lo menos ese margen de espera a las construcciones para ver si se va a agilizar el tráfico o no recordemos que no hay semáforos y estas son las personas que se van a incorporar a Redondel por supuesto cuando terminen las obras habría que ver si esto se disminuye se mantiene y a ver que dicen las autoridades respecto a esto y sobre todo la opinión más importante la de los conductores o si de ese punto se traslada a otro el congestionamiento tal vez más adelante ojalá que no ojalá que realmente sea un cambio positivo Ignar al final creo que es lo que todos esperan los que a diario sobre todo tienen que pasar todo este tiempo de espera para poder cruzar solamente ese semáforo muchas gracias por el reporte Ignar y nos estaremos enlazando más adelante así es así que nuevamente tenga paciencia el circular acá y también con los peatones buenos días bien gracias Ignar vamos ahora con otro de nuestros equipos Antonio Valladares te escuchamos buenos días que gusto saludarles nuevamente me acompaña la subcomisionada Margarita Riva porque precisamente vamos a hablar un poco acerca de cómo se mantuvieron las cifras de accidentes viales durante el fin de semana y es que precisamente se capturó escuche bien al menos a 12 personas conduciendo en estado de ebriedad cuáles fueron las condiciones en las que estas personas o cuál fue lo que llevó a que fueran capturadas de eso vamos a hablar precisamente de su comisionada hablábamos que el alcohol continúa estando presente entre los constructores albaureños sí buenos días informarle a la población que sólo el fin de semana hubieron un total de 12 personas detenidas por conducción peligrosa esto quiere decir que se les encontró más de 100 grados de alcohol en el aliento la mayoría de estos fueron detenidos en accidentes de tránsito siempre que hay un accidente de tránsito especialmente cuando hay personas lesionadas se les hace la prueba del alcoholemia y ellas dieron positivo en el fin de semana también reportamos que hay un total de 148 accidentes de tránsito de los cuales resultaron 73 personas lesionadas y 10 personas fallecidas en las últimas 24 horas fueron un total de 4 fallecidos de los 4 fallecidos hay que resaltar que 3 de ellos eran peatones que murieron en diferentes hechos no fue en un solo accidente sino que en diferentes situaciones uno en San Miguel otro en La Libertad y el otro en Cuscatlán peatones que ni siquiera iban al interior del automóvil que fueron víctimas de un accidente de tránsito en el año si bien es cierto la cantidad de accidentes de tránsito va a la baja siendo un total de 10.771 accidentes de tránsito lo que representa 700 accidentes menos en comparación al año pasado pero en cuanto a los lesionados y los fallecidos la cifra sigue en aumento llevamos a la fecha 5.234 personas lesionadas y 699 personas fallecidas en accidentes de tránsito esto representa 58 personas fallecidas más en comparación con el año pasado lo cual es un tema preocupante por lo que se les hace un llamado a los conductores que seamos responsables al momento de conducir muchas gracias su comisionada bien esa es la información completa y detallada sobre cómo se mantienen las cifras de accidentes de tránsito y por supuesto siempre el llamado a usted amigo automovilista que tome las precauciones del caso con esta información compañeros retorno a la señal al chat principal buenos días información que nos revela también y que viene a confirmar el tema de la incidencia tanto del alcohol como la imprudencia exceso de velocidad descuido al volante como causas principales de la accidentabilidad que ha incrementado lamentablemente este año sí información lamentable que tenemos que compartir en relación a esto es justamente algo que ha ocurrido durante el fin de semana la imprudencia al conducir causó un accidente de tránsito en la carretera a los chorros además dejó una persona lesionada una persona lesionada dos vehículos destruidos y un fuerte congestionamiento vehicular causó un accidente de tránsito que se generó en las cercanías del turist centro de los chorros según testigos el conductor de este camión de volteo transitaba a alta velocidad impactando a los otros dos vehículos el motorista intentó huir pero fue localizado unos kilómetros más adelante milagrosamente no murieron las personas porque las bolsas de aire hicieron su función pero lo arrastró más o menos una cuadra y lo dejó porque en el paderón se quedó incrustada parte del vehículo producto del percance vial también se afectaron las tuberías de agua potable que suministran el servicio a las comunidades de la zona seguido aquí ha seguido pasa pero hoy si ha afectado la tubería hoy si a todos los regó ¿cuántas comunidades han quedado sin agua? una comunidad como de 80 familias ¿cómo se llama la comunidad? la colmenera ¿cómo van a hacer? están arreglando tenemos que reparar todos porque si no no hay agua nadie lo repara tampoco a nivel nacional en lo que va del año las autoridades reportan 10.453 accidentes generando 685 fallecidos la imprudencia al conducir como en este caso es una de las principales causas invadir el carril la distracción y no respetar la distancia son otra de las principales causas de los accidentes con imágenes de Juan Castellanos Raúl Hernández Noticiero Hechos son las 7 de la mañana con 26 minutos a esta hora hacemos una breve pausa regresamos enseguida con más noticias bueno vamos a continuar con más información el lunes y tenemos cosas interesantes que contarles así es nuestra sección el agro nos vamos a enfocar ahora en los miles de agricultores que están atravesando semanas de preocupación porque sus cultivos están en peligro ante la falta de lluvia el periodista Julio Guevara nos presentó hace 15 días como las siembras de maíz comenzaban a perder fuerza pero ahora la situación es un poco más dramática veamos a continuación los detalles vean este terreno sus cultivos han quedado abandonados el productor de este lugar perdió la esperanza y no es para menos más de 20 días sin llover en la zona oriental del país las consecuencias ya son evidentes pérdida total aquí la agricultura ha dejado de existir lo dicen hombres con machete que se dieron por vencido y decidieron cortar sus matas de maíz tras verlas morir por la falta de lluvia antes de que se termine de secar lo que está haciendo es cortarlo para picarlo y dárselo al ganado porque esta aquí ya no no hay esperanza de que de que la mazorca cuaje bien para que sea maíz la esperanza desapareció como el verde de sus siembras en la zona oriental los cultivos de agricultores que se cuentan por miles están quemados murieron desde hace algunos días José camina en su terreno con la mirada perdida entre la desesperación es originario de Iztanzuelas en Usulután y por momentos escapa a llorar pensando en todo lo que ha perdido ahorita la pérdida de lo que está invertido son mejor más de mil dólares es lo que hemos perdido nosotros hasta ahorita aquí se escuchan lamentos y se respira el aire caliente que comprueba la temperatura extrema que afecta la zona el calendario le indicó a Virgilio que en sus planes esta semana cortaría elotes fue a recorrer su manzana de tierra cultivada y regresó a casa cabizbajo porque su cosecha apenas llenó un morrano fue mal porque otros años fue sacarme de barato me salen 30 sacos pero hoy el demás no me sirvió la cosecha pero al menos comerá unos cuantos elotes dice María esta mujer de Nueva Granada siempre en Usulután que el mes pasado se alegró cuando un banco le aprobó un crédito para cultivar sin imaginar que semanas más tarde se convertiría en una preocupación que ahora no la deja ni dormir no tendrá cosecha para pagar su deuda todo se quedó en jilotes ay viera que se aflige uno al ver su milpa seca y sin poder cosechar nada y tener ese crédito que tiene que pagarlo uno porque allí no hay parón allí se gane o se pierde el banco nunca pierde lo que pierde es uno de pobre preocupación tristeza decepción la realidad de agricultores que una vez más son castigados por el cambio climático imágenes de Alfredo López Julio Guevara noticiero hechos en realidad es sorprendente lo que está pasando acá vean alrededor parece que los agricultores han aplicado algo para quemar pero no es así todo está muerto a ver Alfredo vean las raíces todo está muerto 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 esto está sin vida las pérdidas son cuantiosas y lo que más lamentan los productores es que han trabajado con base a créditos ahora se quiebran la cabeza preguntándose qué harán por cuenta propia parece que no tienen más alternativas y sólo les queda la esperanza que el gobierno evalúe en realidad lo que está ocurriendo y ofrezca ayuda para sacarlos adelante y sobre todo garantizar la producción de maíz con una nueva siembra cuando el clima lo permita espero que más necesitamos nosotros eso que el señor presidente se ponga su mano en su conciencia en poder brindarlos nuevamente el paquete agrícola para poder hacer otro esfuerzo más para poder sembrar lo que es nuevamente el maíz también gobernador usurután san miguel la unión y morazán sufren en este momento sequía meteorológica fuerte la preocupación de los trabajadores de la tierra ha llegado hasta los gobiernos locales de los municipios más afectados los alcaldes de nueva granada estanzuelas y san ildefonso hablan al respecto es lo que nosotros sobrevivimos de la agricultura y ganadería y lo cual se ha perdido todo hoy en día hasta la fecha ya las milpas pues ya realmente la están cortando esperamos que el gobierno tome cartas en el asunto que haya una reacción inmediata en cuanto a recursos o apoyo hacia ese sector para poder paliar la situación tan difícil que estamos atravesando por el momento estamos hablando de todo tipo de cultivo verdad porque nosotros también tenemos un sector que siembra sandía la gente perdió toda su cosecha el panorama no es nada agradable según expertos en temas climáticos en julio se esperaban precipitaciones mayores a los 325 milímetros y apenas han logrado los 20 lo peor de todo es que el invierno desapareció no solo en oriente a nivel nacional ha dejado de llover varios días y según los pronósticos en las próximas semanas el fenómeno continuará es lógico basta ver los terrenos en este lugar para darse cuenta que cosecha de invierno no habrá solo queda aprovechar la postrera si es que llueve soy Julio Guevara y esto fue El Agro 8 de la mañana con 10 minutos estamos enlazados nuevamente con Gerardo Borja que nos tiene el reporte de tráfico vehicular ¿desde dónde es el reporte en esta ocasión? Gerardo buen día gracias Elia pues nuevamente el reporte del tráfico ya tú lo mencionaste siempre seguimos monitoreando a esta hora les comento nos encontramos precisamente en la colonia Laico la vía que les muestro en este momento es la 21 avenida norte las personas que vienen de Sacamil y buscan llegar hasta el sector de correos o van buscando este punto que ven en las imágenes que nos lleva hacia la Alameda Juan Pablo II o la intersección de la diagonal universitaria es donde de momento ya no se observa mayor complicación para poder circular vamos a girar la cámara para mostrarles también las personas que vienen del sector oriente subiendo sobre la 29 calle Poniente es la imagen que les muestro y buscan llegar al final de la 25 avenida en los alrededores parte de la información que les tengo compañeros Bueno gracias a Gerardo Borja ahí tenemos parte de las imágenes en cuanto al tráfico vamos avanzando en la mañana de lunes primer día laboral para todos y bueno decirles que el panorama sigue favorecedor para poder manejar en esta mañana me estoy moviendo compañero que acabo de observar algo no sé que lo que está ocurriendo venía una unidad de la policía nacional civil y están deteniendo en este momento una unidad de transporte le cruzaron la patrulla vamos a acercarnos un poco para constatar que es lo que está sucediendo bueno Gerardo estamos a la expectativa de lo que pueda entonces de ese dato que tú nos estás brindando y bueno vamos a continuar entonces con el dándole seguimiento al tráfico qué es lo que está ocurriendo y vamos a ir a ver qué es lo que está pasando con esta con este vehículo ahí están los policías mira afuera ahí se alcanzan a ver los policías Gerardo tenemos chance en lo que llegas describimos la imagen es este autobús bueno un microbus justamente ahí tenemos un policía adelante otro atrás y la patrulla más adelante lo que tú habías observado que se le atravesó prácticamente unos cuantos metros ya más adelante tal vez no hizo alguna señal no obedeció alguna señal de alto los policías sería bueno que a ver si pueden decirte en vivo para el oficiero que fue lo que ocurrió bueno al parecer pues le están quitando las placas a la unidad del transporte quisimos conversar con uno de los agentes que se encuentra en este lugar no sabemos de momento información en desarrollo qué es lo que está sucediendo pero sí podemos observar que le están quitando las placas a este microbus particular al parecer pues lleva transportando personas suponemos que podría ser ¿por qué? por no ser un microbus autorizado por la división de tránsito de la policía sí pero puede ser un microbus de transporte de personal de alguna empresa que a veces estos pueden tener placa particular y no hay no hay problema qué lástima que no te puede dar declaraciones ninguno de los agentes que está ahí Gerardo voy a tratar la manera de acercarme estoy viendo por acá un sargento y un cabo vamos a ver si alguno de ellos me puede regalar parte de la información vamos a acercar un poco más Carlos adelante en lo que esperamos pues bueno andas tú tu debida identificación de periodista de la red salvadoreña de medios por lo tanto sería conveniente hacer énfasis en eso ya le dijiste que estás en vivo para Noticiero Hechos de Canal 12 y esperemos puedan atenderte mi estimado mucho gusto Gerardo Borja de Canal 12 estamos en vivo ahorita para Noticiero Hechos quisiera que me comentara parte de por qué este procedimiento que se lleva a cabo con estas microbuses estas unidades de transporte en este momento está utilizando en los microbuses se le está pidiendo la documentación el cual no presenta la transporte a personas en funciones comerciales pues se le está haciendo el procedimiento de acuerdo a una falta que es la falta 76 ¿verdad? y cuando ellos no presentan la documentación para poder hacer sus funciones y transportar gente en funciones comerciales su apellido Fuentes gracias bueno ya escuchaban parte de las declaraciones del sargento Fuentes que efectivamente están deteniendo deteniendo estas unidades de transporte porque están transportando personas sin el permiso de autorización para poder hacer esta función información en desarrollo compañeros bueno ahí está entonces el procedimiento no sabemos si esto obedece a un plan organizado si es algo aislado porque lo vieron lo detuvieron pero se sabe entonces mira Manuel y Gerardo que es aunque sean transporte privado de empresas pero debe tener también autorización para transportar personal exactamente lo mismo ocurre con las unidades que transportan niños a los colegios tienen que tener un permiso especial entonces seguramente la policía ha comenzado a implementar esta disposición igual que la semana anterior eran otros el tema de lo de las cebras ¿te acuerdas? de que no te puedes estacionar sobre los pasos de cebra y es bueno que Tránsito haga este tipo de acciones para tener un mayor control de lo que ocurre en las calles a diario efectivamente lo que ustedes mencionan es parte de los controles que está llevando a cabo las diferentes divisiones de la policía nacional civil en este momento pues es la división de tránsito que se encuentra ejerciendo parte de su función y haciendo que se cumpla la ley compañeros muchas gracias por este reporte del tráfico de parte de nuestra unidad motorizada que nos estaba reportando y vamos a continuar abordando este tipo de información pero antes un importante consejo les recomendamos que comiencen su día con entusiasmo y por supuesto disfrutar de todas sus actividades diarias olvidando el agotamiento con fosfo B12 el suplemento nutricional que ayuda a mantener una vida más activa proporcionándote las vitaminas como el complejo B y minerales el complemento que tu cuerpo necesita para un estilo de vida más saludable fosfo B12 un producto de laboratorios Cofasa El Salvador y nosotros continuamos con la información relacionada al tráfico nuestro compañero Igmar Batres ya está listo también para poder comentarnos adelante nuevamente que gusto saludarlos estamos en carreteras el puerto de la libertad precisamente una de las principales o quizá la principal vía que conecta la zona de las playas de la libertad o las principales playas de la libertad con la capital bueno están viendo todas las personas que vienen de la zona del trébol de la Panamericana y precisamente pues se incorporan acá ese vehículo no el celeste sino que hay un vehículo adelante de ese pick up pues tiene allá algunos minutos de estar sobre la vía algunos desperfectos mecánicos ojo que esto bueno digamos es normal que las personas se queden pero al momento de incorporarse tal y como lo va a hacer ese camión pues puede generar algún inconveniente sobre todo porque los vehículos frenan así de tajo como se dice no frenan rápidamente sin mayor margen es decir por ese vehículo que se está ahí en la vía pues ya lo están atendiendo las personas por supuesto los mecánicos ven ese problema se está dando es decir quien pasa si el que viene acá haciendo el retorno o los que van sobre la carretera al puerto de la libertad está bastante complicada la incorporación pero lo cierto es que no se ha generado más que algún que otro pito bastante fuerte de parte de los automovilistas pero pues sin mayor complicación así que eso es lo único que puede generar algún tipo de atraso algún inconveniente de momento pero por lo demás el tráfico por supuesto está completamente fluido tanto las personas que van hacia la libertad hacia la zona de Lutila y las personas que vienen acá y se van a incorporar a la zona de Santa Elena al complejo industrial así que no hay mayor atraso como ya lo decimos bueno vamos a ver cómo se incorpora este cabezal acá no vienen mayores vehículos así que no hay problema para incorporarse pero si lo hacen con la debida precaución bueno compañeros la información que le tenemos a esta hora de la mañana muchas gracias Sigmar y sobre todo la prudencia y la pues la gratificación ese acto de poder ceder el paso a veces nos hace falta a los salvadoreños a la hora de transitar ahí está el reporte del tráfico con este reporte vamos a hacer una pausa regresamos enseguida gracias por continuar con nosotros queremos comentarle que el sistema integrado de transporte de San Salvador fue inaugurado en el año 2015 como una alternativa moderna que ofrecía reducir el tiempo de tránsito entre Sollapango y San Salvador sin embargo dos años después de su inauguración uno de los polémicos fallos de la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia saliente ordenó que el carril exclusivo fuera utilizado nuevamente pero también por los vehículos particulares que ha pasado desde esa resolución a continuación se lo presentamos eso que la gente ya casi no lo usa solo anda bastante solo yo no lo uso pero como por aquí paso me fijo que ya ni la gente está esperando ¿a qué cree que se debe eso? pues me imagino que por la ruta que le cambiaron ya permitieron que todos transiten ahí entonces ya no es igual el tiempo que se tomaba antes en llegar pues fíjense que yo siento que ahí es opcional ya que la población pues es económicamente pues yo siento que algunos tienen posibilidad y oportunidades para poderlo hacer sin embargo pues yo creo que aquel que lo utiliza es porque porque en verdad aparte que lo que es necesario ¿verdad? y puede arriesgar un poco su bolsa y puede utilizarlo entonces yo creo que sí es de beneficio para nosotros ha cambiado muchísimo por el hecho de que como hay transporte particular vehículos particulares antes cuando solo circulaba lo que era el Citran era más rápido y más cómodo ahora que circulan los demás vehículos ya prácticamente es igual que el otro transporte y se supone que es más cómodo y con el acondicionado pero nada que ver ese calor y demasiado lleno también ¿ha cambiado? sí ha cambiado entonces la gente siempre prefiere el bus tradicional bueno tenemos opiniones tenemos evaluaciones que hace el ciudadano el que utiliza el transporte colectivo y dice que es lo que está fallando desde su punto de vista exactamente una situación que pone en perspectiva digamos el Citrams y que lo deja en igual digamos capacidad o igual calidad que el resto del transporte colectivo una situación que siempre ha generado polémica un debate que siempre ha estado abierto ¿qué pasa con el sistema de transporte colectivo en el país? el Citrams se consideraba una respuesta y ahora vemos que no ha cambiado nada dice la gente es igual que el resto del transporte veamos más de este sistema esta es una estación del Citrams así se ve en horas de la mañana es la que está ubicada frente a la comunidad 22 de abril en el bulevar del ejército desolada el piso deja ver el abandono barandales dañados aparentemente en un accidente de tránsito en la parte de afuera macetas destruidas y la grama descuidada alcantarillas tapadas por la cantidad de basura que es abandonada en los alrededores tanta que incluso se ven animales muertos un sistema que prometía modernizar la circulación hoy luce abandonado la cantidad de pasajeros se redujo drásticamente en más de un 50% el último año y basta ver las estaciones en la ubicada en las cercanías de la terminal de oriente hay máquinas para validar el saldo destruidas más adelante frente al parque centenario otra estación con poco uso y con daños provocados en protestas el tiempo de traslado que era de aproximadamente 10 minutos entre soyapango y san salvador ha vuelto a ser de más de 30 minutos por lo que se volvió menos rentable con imágenes de Juan Castellanos informó para Noticiero Hechos Crisia Recinos que lástima es una realidad realmente el tema de que se ha deteriorado el servicio que presta este sistema una inversión una inversión perdida ahí también bastante grande si muchas personas incluso que antes eran usuarios cuando el carril si era exclusivo decían bueno yo lo prefería antes porque si llegaba con 20 minutos pero hoy es como cualquier otro transporte por todos esos inconvenientes que les estábamos presentando lamentablemente los automovilistas seguramente pensarán diferente porque también estaban con el tema del congestionamiento pero igual se puede usar el carril pero todavía están ahí los separadores que no te permiten cambiar de carril y que generan accidentes ahora son detalles que tuvieron que verse antes en el proceso de planificación y no hasta que se empezó a ejecutar el proyecto bueno y con esto terminamos nosotros esta primera emisión de la semana de Hechos A hasta mañana de Hechos A